Chus, me lío, me encanta. Ethel tenía un vestido que era bien ajustado arriba, ya es costumbre para ella, con una falda. Recientemente, el crítico de modas Javier Rojo habló sobre algunos personajes de la televisión peruana que asistieron al matrimonio de Brunera y Richard, llevado a cabo el pasado sábado 7 de enero. Sin embargo, el consultor de imagen tuvo unas duras palabras contra Ethel Pozo, quien salió a defenderse. O sea, yo solo hablo del look. Está perfecto que te pongas los brillos, el escote y todo el exceso de cosas que te pones encima. Yo no tengo ningún problema, simplemente estoy dando mi opinión porque la mayoría de mis seguidoras me pregunta para que le recomiende y para que le diga. Javier se refirió al vestido que llevaba puesto Ethel, indicando que la prenda hizo que se le viera un tanto pequeña debido a que tenía exceso de tela. Pero entiendo que a ella, lo que se puso, le gusta y para ella le queda perfecto y eso es lo que vale en todo esto. Ethel tenía un vestido que en la parte de arriba le ajustaba demasiado, que le aplastaba todo acá, si hubiese sido más suelto le hubiese quedado muchísimo mejor. El exceso de tela y volumen hace que se vea mucho más chiquita y más ancha en este estilo de vestidos expresó Rojo. Yo me digo, me encanta. Ethel tenía un vestido que era bien ajustado arriba, ya es costumbre para ella, con una falda que era como una doble falda y una tela un poco más rígida que le generaba bastante volumen. Que ese no es el tema, podría haber sido un poquitito más suelto acá con el escote y el pelo tiraba hacia atrás, otro tipo de recogido. Si Javier, sucede que me pongo lo que me gusta y me siento cómoda, chatita gordita soy feliz, no me preocupo en patrones de moda o estereotipos de cuero, acepto y quiero el mío y me gustan los escotes y brillos, igual gracias por los consejos, expresó Ethel Pozo a manera de respuesta tras los comentarios. Ella vio mi TikTok, como les digo, y me comentó esto. Yo jamás, ustedes lo ven acá, hablo de los cuerpos. Nunca subo las historias cuando ustedes me comentan algo de los cuerpos de las personas, porque para mí no va. De hecho, ahí hay un comentario. Ethel Pozo llegó un poco tarde a la ceremonia de Brunella Horna, ya que despidió a su hija en el aeropuerto. Tenemos más información para ti, suscríbete, dale like y sé parte de Break. ¡Suscríbete!